una persona que es amante de la arqueología, él compró un predio que está justo atrás de ese hotel y pudimos excavar ahí y que es lo que apareció, el templo del dios Ejeca, dios del viento. Entonces el señor Santo Bella ha apoyado muchísimo la exploración, dice que va a ser un bar, va a ser el único bar con pirámide incluida, va a tener mucho éxito. ¿Qué más ha aparecido? De manera reciente un privado belga compró otro inmueble en la misma área para hacer un museo de chocolate y ahí apareció el Zompantli, esto es un hallazgo muy reciente, yo estuve ahí la semana pasada y lo que están descubriendo mis colegas son grandes cantidades de cráneos trofeos que exhibían los mexicas como testimonio de su poderío militar. De manera que ese rompecabezas que yo les mencionaba a ustedes, pues va completándose y nuestra imagen además va afinándose. Todo este modelo que hizo el famoso Ignacio Marquina en 1960, pues se ha transformado mucho gracias a las últimas exploraciones. En fin, yo quisiera centrarme después de esta visión muy general de lo que es el trabajo arqueológico en la Ciudad de México en dos hallazgos que creo que a ustedes les van a interesar mucho. El primero tiene que ver con un descubrimiento que hicimos en la librería Porrúa. Yo recuerdo, yo hice mis estudios en la ciudad de París, mis estudios de doctorado, vivía ahí varios años. Y mucho tiempo después, una de mis maestras me invitó a realizar el Museo del Quebranli, que es un museo nuevo que está junto a la Torre Eiffel. Me invitó a hacer el estudio de las colecciones que ellos llaman aztecas, de las colecciones mexicas y publicarlos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Pues nos dedicamos a analizar todas las esculturas que tienen ahí en Francia y se nos ocurrió que sería bueno meternos también, aunque no es nuestro trabajo, somos arqueólogos de campo, también hacer trabajo de historiador, meternos a los archivos, a las bibliotecas, para ver cómo habían llegado esos objetos a Francia. Ya saben que ustedes, que los objetos, cada objeto tiene una historia diferente. Cómo habían llegado tal por un coleccionista, tal por una venta, etcétera. Cómo habían llegado casi todos en el siglo XIX. Y de manera muy interesante y totalmente inesperada, en la Biblioteca Nacional de Francia, vimos con este grabadito, no sé si ustedes lo vean abajo a la derecha, que nos mostraba, es un grabado del siglo XVIII, y que nos mostraba un monumento mexica. ¿Qué era lo que decía la descripción del grabado? Decía, escultura antigua que se encuentra en la casa de Luis de Castilla. Obviamente este dibujo no tenía absolutamente nada que ver con la investigación que estábamos llevando a cabo, pero a mí me llamó mucho la atención y dije, ah, pues ese monumento debe estar todavía ahí en la casa de Luis de Castilla. Y yo debo confesar que yo no sabía cuál era la casa de Luis de Castilla. Para mi sorpresa, no imagínense el tamaño de mi incultura, me di cuenta al llegar a la Ciudad de México, que era lo que hoy conocemos como la librería Porrúa. Y que era lo que yo imaginaba, que esa era una piedra, no esa piedra que vemos en el grabado con una garra, si la ven ustedes, que era una piedra como la que hoy día se encuentra en el Palacio de los Condes de Santiago Calimaya, que es el Museo de la Ciudad de México. Si ustedes se fijan y van a la Ciudad de México, muchos de ustedes deben conocer esta piedra. Camina uno sobre la avenida Pino Suárez y se van a dar cuenta que como un elemento decorativo, los habitantes de la casa pusieron esta escultura que es de una serpiente emplumada. La gente pasa por ahí y a veces ni la ve. Dijeron, bueno, capaz de que así estaba. Hubo estos otros ejemplos, aquí vemos, este es otro restaurante de lujo, este es un McDonald's, del lado izquierdo, y en la avenida Madero o en la calle Zapata. Fíjense qué interesante, a partir del siglo XVIII, los españoles cada vez que aparecían testimonios de la antigua Tenochtitlán ya no los destruía, como era el caso del siglo XVI, cuando se decía son piedras del demón. ¿Qué hacían? Los recuperaban y muchas veces los usaban para decorar sus mansiones. Así vemos este jaguar o este círculo que representa una cuenta de jade. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar el monolito y lo primero cuando yo regresé a Francia, pues fue ir a la librería de la casa, perdón, a la esquina de la librería Porrúa. ¿No? ¿No?